Pueden cambiar porque César le va a Chivas. Me acabo de enterar. En nuestra cancha, los partidos duran más de 90 minutos. El estadio ruge en estos momentos es un ruido ensordecedor y que lo que suceda en la cancha corresponda a lo que espera la gente en la tribuna.